Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Susy Lamblog Susana Jane Lamblog, a quien su familia siempre llamó por el diminutivo cariñoso de Susy, nació el 3 de mayo de 1961 en Cheltenham, una ciudad balnearia situada en el condado británico de Gloucestershire, al sudoeste de Londres, Inglaterra. Era hija de Paul Lamblog y Diana Elizabeth Howell, una mujer que desde pequeña tuvo grandes aspiraciones. Dejó la escuela de Gloucestershire cuando tenía 16 años, porque le dijeron que estaba destinada a ser secretaria y ella no estaba dispuesta a conformarse con ese rol. Su padre pensó que Diana podría ser actriz y le enseñó a proyectar su voz, pero ese sueño de fama no se concretó. Diana y Paul se conocieron cuando él era apenas un estudiante de derecho. Luego de un tiempo de relación, se casaron y formaron una familia numerosa con cuatro hijos, Richard, Lizzie, Thompson y Susy. Paul trabajaba como abogado, mientras que su esposa Diana, junto a su socio comercial, fundó una empresa llamada Slimnastics, que se dedicaba a la práctica de ejercicios diseñados para perder peso corporal e incluso escribió un libro al respecto. Debido al éxito profesional de sus padres, Susy creció en el seno de una familia de clase media alta y nunca tuvo carencias. Además, eran fieles devotos de la iglesia de todos los santos en el municipio de Richmond. Desde pequeña, demostró ser extrovertida, carismática y una niña responsable a la que le gustaba vivir la vida plenamente. A medida que fue creciendo, aprendió de su madre a cuidar de su cuerpo. Hacía ejercicios y era amante de los deportes, en especial el windsurf y la natación. Solía darles consejos a sus amigos para verse mejor y mantener una buena figura, por lo que, tras culminar sus estudios secundarios, se especializó en estudiar técnicas de belleza y cuidados de la piel. Para 1982, consiguió un empleo como esteticista en el trasatlántico Queen Elizabeth II, donde trabajó durante unos meses. A su regreso, con 21 años, como toda joven de esa edad, pasaba las noches divirtiéndose en los clubes sociales, en compañía de sus amigos del sur de Londres. Así, vivió durante un buen tiempo, hasta que, a los 24 años, creyó que ya era hora de tomar las riendas de su vida e independizarse de sus padres. En consecuencia, se decidió a trabajar duro para lograr ese objetivo. Para ese momento, el negocio inmobiliario estaba en auge, por lo que la joven pensó que era buena idea incorporarse a una agencia vendiendo propiedades. Fue así como, a través de algunos contactos, la chica consiguió un empleo como agente inmobiliaria en Storgis en Fulham. Demostrando su capacidad para alcanzar metas en poco tiempo, logró convertirse en una exitosa vendedora. En menos de un año, gracias a las buenas comisiones que ganaba de las ventas y a una herencia que le dejó su abuela, Susie, se compró su propio departamento de dos habitaciones al otro lado del río en Putney y dejó la casa de sus padres. Para el verano de 1986, todo parecía perfecto en su vida. Era popular y formaba parte de un grupo de jóvenes profesionales que amaban la diversión y atestaban los bares de vinos y restaurantes durante el apogeo de lo que se conoció como el yuppie británico. Con ese término se definía a la generación de jóvenes de clase media con empleos muy bien remunerados, dedicados afanosamente al éxito financiero y a las posesiones materiales. Por esa época, Susie había conocido a un hombre de negocios con conexiones en Bristol que la había invitado a salir. Pero lamentablemente ese romance no tuvo oportunidad de prosperar. El lunes 28 de julio comenzó como cualquier otro día laboral normal para Susie. Tomó una taza de café instantáneo en la cocina de su apartamento, ubicado en el último piso en Disraeli Road, mientras escuchaba la radio. Había dejado la tabla de planchar en el salón. Se vistió con una blusa de color melocotón, una falda gris y una chaqueta oscura. Partió hacia el trabajo en el auto de su empresa, un Ford Fiesta blanco, alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Luego de un comienzo del día atareado, la chica salió de la oficina alrededor de las 12 y 40 pm. La única pista de a dónde había ido era una nota en su agenda de trabajo que mostraba una cita a las 12 y 45 con un cliente que identificó como el señor Keeper, quien presuntamente era un comprador potencial de una propiedad en Shorros Road en Fulham. Como quedaba relativamente cerca a Susie, solo tomó las llaves del auto, unas 15 libras esterlinas, alrededor de 19 dólares y salió a la cita. El último lunes de julio de 1986, a plena luz del día, la exitosa agente inmobiliaria desapareció de forma misteriosa. Cerca de las 6 de la tarde, sus compañeros de trabajo se preocuparon al ver que no acudió a otra cita que tenía ese día y tampoco había regresado a la oficina. Este comportamiento resultaba completamente inusual en ella, pues era muy responsable con sus clientes. Por ese motivo, su jefe llamó a la casa de sus padres para averiguar si estaba con ellos. Esa llamada disparó las alarmas de sus familiares, pues Susie jamás se ausentaría del trabajo sin avisar a su jefe. Inmediatamente, su madre supo que algo estaba mal y dio aviso a la policía. El hecho de pensar que su hija podría estar en peligro hizo que Paul y Diana no esperaran por las autoridades y sin perder tiempo salieron a buscarla por todos los rincones. Mientras trataban de hallarla, la policía visitó la dirección anotada por la joven para el encuentro con el supuesto señor Keeper, pero no hallaron a nadie con ese nombre en la propiedad. Luego de varias horas de búsqueda, esa misma noche, alrededor de las 10, el auto fue encontrado mal estacionado afuera de una propiedad a la venta en Stephen H. Road, Fulham, como a dos kilómetros y medio de distancia. La puerta del conductor estaba abierta y su monedero estaba en la guantera, pero faltaban las llaves. Tras hacer una inspección del automóvil, los investigadores determinaron que no había señales de lucha ni huellas dactilares salvo una mancha grasienta en el espejo retrovisor. Los peritos usaron cinta adhesiva en cada superficie del auto para recolectar cualquier evidencia científica disponible. Pero en los años 80, las pruebas de ADN estaban apenas iniciándose y la tecnología disponible no tenía la capacidad de analizar con la exactitud deseada las evidencias y la mancha del espejo. Un detalle relevante que notaron los oficiales fue que el asiento del conductor estaba echado hacia atrás, como si el chofer fuera alguien con piernas muy largas. Eso significaba que otra persona debió ir al volante, ya que a Susie le habría resultado imposible conducir desde esa distancia debido a su estatura. Esto llevó a la policía a sospechar que había sido raptada. Scotland Yard inició una campaña para hallarla, informando que había gran preocupación por su seguridad. De esa manera, su fotografía fue exhibida en los principales medios de comunicación británicos. La gran difusión del caso logró que la policía recibiera decenas de llamadas de testigos que aseguraron haber visto a Susie la tarde de su desaparición en compañía de un hombre. Un vecino dijo que vio a la agente inmobiliaria parada afuera de la casa como si estuviera esperando a alguien. Unos 10 minutos más tarde, otro vecino escuchó que alguien salía de la propiedad y vio a la joven afuera, con un hombre de cabello oscuro, con un traje de color carbón, con quien al parecer estaba discutiendo. Hubo un testimonio más detallado de un lugareño que pasó junto a la chica. Dijo que el sujeto tenía el pelo oscuro recogido hacia atrás. Estimó su edad entre 25 a 30 años y añadió que llevaba una botella de champán con una cinta roja, blanca y azul atada. Asimismo, una vieja amiga de Susie declaró que mientras iba en bicicleta por Fulham Palace Road, cerca de las 3 de la tarde vio a la joven conduciendo con un hombre al lado y, aunque lucía seria, no parecía angustiada. Con todos estos testimonios, la policía se centró en investigar quién era el misterioso hombre con quien habían visto a Susie por última vez. Se realizaron algunos retratos hablados del sujeto que también fueron difundidos en varios periódicos. El caso había captado la atención de la opinión pública británica. Los familiares de la gente inmobiliaria continuaron apareciendo en los programas de televisión y comenzaron a recibir cientos de cartas de apoyo. Algunas eran de amigos que oraban por ellos, mientras que otras eran de conocidos de Susie. Paralelamente, los investigadores interrogaron a compañeros de trabajo, familiares y amigos para ver si alguno conocía al hombre misterioso, pero ninguno sabía quién era. Intentando hallar una respuesta, las autoridades plantearon que tal vez Kuiper era la pronunciación del nombre holandés Kuiper, pero a pesar de las investigaciones policiales, no se encontró que nadie con ese nombre tuviera relacionado con Susie. En medio de los interrogatorios, la policía obtuvo una pista. Un familiar de Susie les dijo a los oficiales que, semanas antes de su desaparición, la joven había tenido algunas citas con un hombre de Bristol, quien al parecer le había enviado flores y la llamaba constantemente. Señaló que Susie le había comentado que sentía algo de temor porque el sujeto parecía algo obsesionado con ella. Sin embargo, luego le dijo que tenía todo bajo control y que pronto se reuniría con él para aclararle que no estaba interesada en tener una relación. Pero en las pesquisas realizadas, los oficiales de policía no lograron ubicar a ese sujeto. En las semanas posteriores a la inexplicable ausencia de la chica, su familia seguía aferrada a la esperanza de que estuviera viva. Pero cuando ella no apareció para celebrar los cumpleaños de sus padres y otras fechas familiares, comenzaron a temer un desenlace fatal. Para diciembre de ese mismo año, además de seguir en la búsqueda incansable de su hija, Paul y Diana fundaron la organización benéfica Susie Lamplug, la cual se convirtió en una pieza fundamental de apoyo para las mujeres asediadas en el Reino Unido. Mediante la fundación, crearon conciencia sobre la importancia de la seguridad personal a través de talleres de formación y diversos proyectos. También se dedicaron a ayudar a la ciudadanía a evitar ser víctimas de agresiones, así como a ofrecer asesoramiento y apoyo a familiares y amigos de personas desaparecidas. Mientras los Lamplug continuaban en su cruzada por tratar de que lo que le ocurrió a Susie se transformara en algo positivo para otras personas, la policía hacía todo lo posible para tratar de hallar nuevas pistas en la investigación. Sin embargo, para ese momento no había cámaras de seguridad ni inteligencia de teléfonos móviles, ni tecnología moderna de ADN que ayudara a las autoridades en su tarea de identificar a la persona que se llevó a la joven a la fuerza y tampoco pudieron localizar a la chica. Por eso, luego de meses de arduo trabajo, en octubre de 1987 llegaron a un callejón sin salida y el caso fue cerrado, aunque el expediente continuó abierto. No fue sino hasta 1989 con la condena de un hombre que guardaba cierto parecido físico con el sujeto con el que presuntamente algunos testigos habían visto a Susie el día de su desaparición que los detectives retomaron la investigación para interrogarlo. Se trataba de John David Giskanen, un hombre de 35 años, nacido el 20 de febrero de 1954 en Sutton Caulfield, Wormwickshire, en el Reino Unido. Provenía de una familia de clase media alta cuyo padre, Cyril Cannon, había sido teniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Shayla Cannon, era ingeniera, pero no ejercía su profesión porque se había dedicado a la crianza de sus hijos. John estudió en la escuela privada para niños de Casey, pero al parecer, cuando tenía siete u ocho años, dijo haber sido abusado por un maestro, por lo que sus padres lo cambiaron de colegio. A raíz de ese suceso, John desarrolló una tartamudez y un evidente nerviosismo en el ambiente escolar. Incluso tuvo que ser tratado médicamente por sufrir ataques de ansiedad. Esto lo marcó y causó que el chico desarrollara sentimientos de vergüenza, lo que a su vez lo llevó a expresar mucha ira y resentimiento. Además de estos problemas, la relación de John con Cyril, su padre, era muy difícil, pues el hombre, al ser un militar, tenía reglas muy estrictas en la casa y el comportamiento del jovencito no ayudaba mucho, ya que durante su adolescencia se metió en varios problemas. A los 14 años, agredió indecentemente a una mujer en una cabina telefónica en Erdington. Sin embargo, por ser menor de edad, fue puesto en libertad condicional. A raíz de este incidente, Cyril lo obligó a inscribirse en la marina mercante, pero a los 17 años decidió retirarse y comenzó a trabajar como vendedor de automóviles en una empresa que tenía su padre. Más o menos para esa época, conoció a una joven llamada June Valle, con quien mantuvo una relación de 7 años, hasta que finalmente contrajeron matrimonio en mayo de 1978. Según dijo John en algunas entrevistas posteriores, fue presionado para casarse porque la chica estaba embarazada. John dio a luz a una niña, a quien su esposo no quería. En consecuencia, con el nacimiento de la pequeña, también llegaron los problemas de la pareja, los cuales se agudizaron porque el hombre pasaba gran parte de su tiempo frecuentando bares y clubes nocturnos para evitar volver a casa con su familia después del trabajo. Justo para esa época, en la que el matrimonio se tambaleaba, se produjeron una serie de abusos sexuales a unas 20 mujeres y el elemento en común era que esos actos ocurrieron en casas en venta en West Midlands, donde John vivía en ese momento. Aunque la policía nunca logró dar con el presunto abusador, tiempo después se llegó a sospechar que John pudo haber estado relacionado con esos asaltos sexuales, pero no pudieron probarlo. Esas agresiones a mujeres terminaron a principios de 1980, justo cuando el vendedor de autos abandonó a su esposa y a su hija y comenzó una nueva relación con una mujer llamada Sharon Major. Sin embargo, esa relación no duró mucho tiempo y terminó con la joven en un hospital. Al parecer, el sujeto se presentó en casa de Sharon en la víspera del año nuevo, 1981, con una botella de vino y sin que ella lo supiera, con un arma. Esa noche se desató una pelea, luego que la chica le anunció su decisión de terminar la relación. John lo tomó muy mal y en venganza abusó sexualmente de ella, mientras intentaba quitarle la vida, oprimiendo su cuello con una fuerza extrema. La chica logró defenderse y llamó al servicio de emergencias. Cuando llegó la ambulancia para llevarla al hospital, John la amenazó con quitarle la vida si lo denunciaba. Ante el temor de volver a ser agredida, Sharon no formuló cargos. Sintiéndose seguro de su impunidad, el hombre continuó en su escalada de violencia. Así, en febrero, cometió un atraco en una gasolinera y amenazó a dos empleadas con un cuchillo. Un mes después, durante un robo con un arma blanca en una tienda de prendas de punto para mujeres, John sometió a la encargada, Jean Bradford, a quien amenazó con quitarle la vida a su bebé de 17 meses que estaba en una habitación trasera si ella se resistía a ser abusada sexualmente. Justo en el momento en que ocurría el ataque, la madre de Jean llegó a la tienda, pero eso no hizo que el delincuente desistiera de su objetivo. Por el contrario, golpeó a la madre de la encargada y la obligó a estar presente mientras abusaba de su hija. Luego de estos hechos, Jean fue arrestado y acusado por abuso sexual y dos cargos de robo. El 26 de junio de ese mismo año, se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado por el Tribunal de la Corona de Birmingham a cinco años de prisión por el abuso y tres años consecutivos por dos cargos de robo. Cumplió cinco años de su condena en la prisión de Bristol. Luego fue trasladado a Portland, Dorset y posteriormente a Londres. En esa ciudad, desde el 25 de enero de 1986, comenzó a cumplir el resto de su sentencia en condiciones de prisión abierta en un albergue penitenciario en Warwood, Scrooge. Estando Jean en ese régimen particular de prisión, sucedieron varios hechos en los que se presumía que estuvo involucrado. El 3 de mayo de 1986, ocurrió en Bournemouth el crimen de una empleada de seguros de 26 años, llamada Sandra Court, quien desapareció después de una noche de fiesta. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, con signos de asfixia, en una zanja llena de agua cerca del río Avon, a varios kilómetros de distancia. Fue vista por última vez caminando descalza, un poco ebria, alrededor de las 2.45 de la madrugada del 4 de mayo. El caso fue ampliamente difundido en los medios, y fue entonces cuando el superintendente detective Alan Rose recibió una carta que se creía que era un vínculo definitivo con la investigación. Tenía matasellos del 16 de mayo de 1986 y fue enviada desde Southampton, Inglaterra. Curiosamente, había una huella dactilar clara en el sello que, según pensaron en ese momento, podía ser del criminal. Fueron dos meses después del crimen de Sandra cuando ocurrió la desaparición de Susie. Sin embargo, John no fue relacionado con ninguno de estos dos casos, sino hasta años después. Continuando con la cronología de los múltiples delitos cometidos, siendo todavía un reo en condiciones de prisión abierta, en octubre de 1986, John se encontraba en Reading. Se acercó al auto de una chica para pedirle unas direcciones y luego amenazó con quitarle la vida mientras blandía un filoso instrumento de cocina. Así, abusó sexualmente de ella y la sometió a otras prácticas vejatorias. Aunque fue arrestado por ese delito, lo negó todo, dando la coartada de que se encontraba en Sutton Caulfield en el momento del ataque. Si bien la policía tenía una muestra de ADN del semen que lo relacionaba con el caso, una prueba temprana de perfil de ADN dio resultados no concluyentes y, en consecuencia, las evidencias forenses no fueron lo suficientemente sólidas para acusarlo. Al año siguiente, en septiembre de 1987, se inscribió en una agencia de citas por video con el nombre falso de John Peterson. Grabó un video en el cual describió cómo era su mujer ideal y se presentó a sí mismo como un exitoso hombre de negocios de Bristol. Al parecer, el sujeto planeaba conseguir nuevas víctimas a través de esa agencia, pero, por fortuna, el material audiovisual con una duración de menos de tres minutos no fue publicado por los dueños de la empresa, ya que consideraron que John era un hombre muy extraño. Al mes siguiente, el delincuente seguía fuera de control y trató de raptar a una empresaria llamada Julia Holman. El 7 de octubre, utilizando un arma falsa, la interceptó y quiso llevársela a la fuerza de un aparcamiento de Bristol, pero la mujer logró huir y lo denunció ante las autoridades. Sintiéndose frustrado por su fallido ataque, al día siguiente, buscó una nueva víctima, la directora de una fábrica testil llamada Shirley Ann Banks, de 29 años. La joven fue plagiada cuando se encontraba de compras en una tienda a las 7.26 de la noche del 8 de octubre. Con ella, también desapareció su auto de color naranja. Cuando la joven no llegó a casa esa noche, su esposo la buscó en bares, ya que habían quedado para tomar una copa esa noche, pero no la encontró. A la mañana siguiente, llamó a su trabajo, pero se extrañó cuando le dijeron que ella acababa de llamar por teléfono para reportarse enferma y con malestar estomacal. Al hombre, le pareció muy extraño que se hubiera ausentado de casa porque estaban recién casados y que faltar al trabajo era todavía más extraño. Sabiendo que Shirley era una buena persona, pensó que en algún momento regresaría y le aclararía las cosas. Sin embargo, al ver que pasaban las horas y no regresaba, llamó a la policía que inmediatamente inició una investigación. Unos 150 agentes de cinco cuerpos policiales dedicaron alrededor de 140.000 horas de trabajo a la búsqueda de la gerente textil. Pensaron que la llamada telefónica a su trabajo podría significar que se había ido voluntariamente y consideraron a su esposo como posible sospechoso, pero fue rápidamente descartado. Nuevamente, se emitieron llamamientos televisivos para que la ciudadanía aportara datos sobre el paradero de Shirley. En paralelo, los investigadores registraron los muelles de Bristol en busca del auto naranja de la joven. John, que entonces vivía en Bristol, fue arrestado el 29 de octubre de 1987 en Livington Spa por una agresión con arma blanca a una dependienta en una tienda de ropa de Regent Street. Dos transeúntes lo persiguieron y llamaron a la policía. Pese a que los evadió brevemente, no pudo deshacerse de las evidencias. Le encontraron un cuchillo y una bolsa con manchas de sangre entre sus pertenencias. Además, aunque se había lavado las manos, se apreciaban rastros de fluidos por lo que fue arrestado. En medio de las investigaciones por ese ataque, los oficiales hallaron el automóvil BMW Negro de John cerca de la tienda donde fue detenido, el cual contenía una cuerda y una pistola de imitación. También hallaron otra soga escondida en la cisterna de un baño en un garaje. Asimismo, dentro de la guantera del BMW, hallaron un maletín que contenía un disco de impuestos del vehículo de Shirley. Posteriormente, cuando allanaron la vivienda de John, encontraron en el garaje el auto de la joven pintado de azul y le habían añadido matrículas falsas. Al ser confrontado, afirmó que se lo compró a un hombre en una subasta. Sin embargo, los investigadores no le creyeron. Ya no tenía coartada para la noche en la que la chica desapareció. Un taxista que fue entrevistado por los agentes dijo que una mujer había solicitado un servicio al apartamento de John alrededor de las 2 de la tarde del día después de la desaparición de Shirley. Alrededor de las 2.30 de la tarde de ese día, el sujeto le pidió prestada una aspiradora a un vecino y se le vio limpiando su auto. Además de eso, la empresaria Julia a la que John había intentado raptar el día antes de llevarse por la fuerza a Shirley, lo identificó plenamente como su atacante, por lo que el 2 de noviembre de ese año fue acusado de agresión. Con la esperanza de que Shirley todavía estuviera viva, la policía entregó una foto de John y de la joven a la prensa solicitando información. Gracias a eso, recibieron una pista aportada por una mujer mayor llamada Amelia y su esposo, quienes señalaron que la tarde del 9 de octubre habían visto algo sospechoso mientras conducían por Bridge Road cerca del puente colgante de Clifton. Indicaron que alrededor de las 2 de la tarde notaron una nube de humo que salía de Lake Woods, por lo que redujeron la velocidad para investigar. De pronto, escucharon la voz de un hombre que expresaba molestia y apuro y parecía como si se estuviera produciendo una pelea en el bosque. Aunque en ese momento no vieron a nadie, escucharon fuertes golpes como si alguien golpeara un saco de boxeo. De repente, la figura de un hombre vestido de oscuro fue resaltada por un rayo de sol que atravesaba las copas de los árboles. Parecía estar sosteniendo algo con una mano y golpeándolo con la otra. El objeto de este asalto chilló en protesta, sin dejar dudas de que la víctima era humana. El hombre gritó varias veces y continuó golpeando y pateando a esa persona que estaba en el suelo húmedo gritando de terror. Después de eso, aparte de un espantoso sonido ahogado, hubo un silencio siniestro. Amelia le dijo a su marido que pensaba que algo terrible ocurría y estaba asustada. Los gritos terminaron y el hombre se dio cuenta de que estaba siendo observado y miró por encima del hombro. Amelia abrió la ventanilla del auto y le gritó preguntándole qué estaba haciendo. El hombre se perdió de vista por unos segundos pero de repente apareció en la acera junto al vehículo gritando con una expresión de locura en su rostro y parecía respirar con dificultad por el esfuerzo. Aunque la policía se mostró escéptica con este relato, no descartó que fuera posible que los ancianos hubieran oído y visto algo en el bosque. A pesar de que para ese momento aún no habían hallado el cuerpo de Shirley, Young fue acusado por secuestro y asesinato el 23 de diciembre de 1987. Seis meses después de su desaparición, el 3 de abril de 1988, el cadáver de la chica fue hallado desnudo, en avanzado estado de descomposición y cubierto de musgo en un arroyo de barro en Dosborough Hill Fort. En el lugar, la policía también encontró joyas de oro y botones de un vestido que Shirley había comprado. Según el examen forense, falleció al ser golpeada repetidamente en la cabeza con una piedra. En medio de las pesquisas, los detectives hallaron un ticket de limpieza para una lavandería en Sutton Caulfield y descubrieron que Young había dejado allí un impermeable con manchas rojas a finales de octubre. Al ser interrogado, les dijo a los oficiales que las marcas eran de barro, ya que había tenido intimidad con una mujer en un parque. Sin embargo, los peritos determinaron que las citadas manchas podrían haber sido del mismo grupo sanguíneo que Shirley. La policía reunió un conjunto compuesto de huellas dactilares de la joven de la casa de sus padres, su hogar y su trabajo. La huella del pulgar izquierdo coincidía con un documento hallado en el departamento de Young. Para ese momento, en el que la tecnología de ADN había mejorado como parte de la recopilación de pruebas sobre Young para la investigación del hecho en el que le fue arrebatada la vida a Shirley, el Ministerio del Interior realizó los estudios demostrando una coincidencia. Otros análisis de ADN realizados por otros laboratorios también encontraron una coincidencia. Se les había pedido que realizaran las pruebas porque tenían equipos de ADN más sofisticados. Los investigadores también hicieron análisis de los movimientos de la tarjeta del cajero automático de Young para demostrar que había viajado de Londres a Bristol el día de la desaparición de Shirley. Basados en la evidencia, los detectives creían que la víctima fue forzada a pasar la noche en el apartamento del acusado, quien fingió que iba a liberarla a la mañana siguiente, por lo cual la convenció de llamar a su trabajo y reportarse enferma para darle más margen de acción a él. Según la hipótesis del Ministerio Público, el sujeto la mantuvo allí antes de quitarle la vida y arrojar su cuerpo en el arroyo donde fue encontrado. El nuevo juicio de Young comenzó el 5 de abril de 1989 y le formularon cargos graves por diversos delitos. En primer lugar, fue acusado del secuestro y asesinato de Shirley y a eso le siguieron ocho cargos más, entre ellos violación de una mujer en Reading e intento de secuestro, agresión indecente y secuestro con fines sexuales de la empresaria Julia Holman. El debate duró tres semanas. Después de diez horas de deliberación, el 28 de abril de ese año, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Al finalizar la audiencia, el juez del Tribunal de la Corona de Exeter elogió la investigación y condenó a Young a tres cadenas perpetuas, advirtiendo que, debido al horror de sus crímenes, debía ser encarcelado por el resto de su vida. A pesar de que, al momento de ser condenado, el juez eliminó cualquier posibilidad de que Young hiciera una admisión de delitos posterior a la condena para acelerar su liberación o mejorar su situación, posteriormente, su sentencia fue reducida a 35 años, luego de los cuales podría optar a la libertad condicional. Luego de que el hombre fuera sentenciado, los detectives a cargo del caso de Susie hallaron similitudes entre él y el retrato hablado del supuesto cliente inmobiliario registrado en la agenda solo como señor Keeper y comenzaron a interrogarlo. Los medios de comunicación también vincularon el caso de Shirley con el de Susie, publicando los antecedentes penales del sujeto. Para comienzos de 1990 surgió otra pista dada por una exnovia de John llamada Gilly Page quien le dijo a la policía que en una ocasión mientras conducían por Bristol el hombre le señaló un lugar en Norton Barracks e hizo algunas insinuaciones de que el cuerpo de Susie podría estar allí. Los detectives siguieron esa pista y acudieron al sitio señalado. Sin embargo, luego de largas horas de búsqueda no hallaron nada. Tras varios interrogatorios, el sujeto negó su participación en la desaparición de la exitosa agente inmobiliaria, aunque los investigadores estaban seguros de que John tuvo algo que ver con el caso de Susie carecían de pruebas en su contra. Así, pasaron los años y los oficiales continuaron la investigación, ansiosos por darle un cierre a la familia Lamplog. Analizaron el ADN de 800 cuerpos sin identificar y restos óseos que concordaban con la descripción de Susie, pero ninguno coincidió con ella. Ante la falta de pruebas para culpar a John, los detectives se concentraron en investigar otros posibles sospechosos. Surgió entonces el nombre de Michael Sands, quien cumplía cadena perpetua por el crimen de la adolescente Julie Dart, ocurrido en 1991 y por el rapto del agente inmobiliaria de Birmingham Stephanie Slater en 1992. Sin embargo, cuando la policía descubrió que a Michael le amputaron la pierna derecha como resultado de un cáncer en la década de los 70, lo descartaron como sospechoso, ya que ningún testigo del caso de Susie dijo que el supuesto señor Keeper cojeara. Ante la falta de avances y la ausencia de pistas sobre el paradero de Susie, ese mismo año fue declarada oficialmente muerta, pues se presumía que quien la privó de la libertad también le quitó la vida. Días después del anuncio, sus familiares realizaron un servicio conmemorativo para ella, aunque seguían manteniendo la fe de que en cualquier momento ella regresaría. Sus padres, Paul y Diana, continuaron trabajando con la fundación para reducir el riesgo de violencia y agresión a través de campañas y educación. Gracias a su insistencia, para el año 1997 lograron que se aprobara la ley de protección contra el acoso. Dos años después, en diciembre de 1999, la madre de Susie recibió nueva información de una fuente secreta que afirmaba que el cuerpo de su hija podría estar en los terrenos de un cuartel abandonado del ejército en Norton, Worcestershire. La mujer informó a las autoridades sobre esta nueva pista, aunque Scotland Yard aseguró que la información no era nueva y esa área ya había sido revisada años atrás, se ordenó una nueva búsqueda, pero no obtuvieron resultados. Tomando en cuenta los significativos avances tecnológicos, a principios del año 2000, un nuevo equipo de investigación dirigido por el detective Jim Dickey reabrió el caso. Durante la nueva pesquisa, se descubrió una gran cantidad de evidencia circunstancial que apuntaba a John como el responsable de la desaparición de la agente inmobiliaria. Los detectives notaron que además del parecido físico del hombre con el retrato hablado del señor Keeper, sus crímenes guardaban similitudes con la desaparición de Susie. Su modus operandi era hacerse pasar por un hombre de negocios de Bristol, asediaba a las mujeres con chocolates y flores y luego las atacaba cuando lo rechazaban. Lo primero que hicieron los oficiales del nuevo equipo fue computarizar el índice de tarjetas de las agencias inmobiliarias y descubrieron que varios vendedores de bienes raíces en Fulham habían sido visitados por un tal señor Keeper en 1986. Antes de la reunión de Susie con este supuesto cliente, un hombre que encajaba con la descripción de John apareció en otra propiedad en venta, en la misma calle donde se realizaría el encuentro. Llegó sin cita previa y le preguntó a la mujer que abrió la puerta si podía observar a su alrededor, pero se asustó cuando se dio cuenta de que el esposo de la mujer estaba en la casa y se largó. Los oficiales se centraron en las declaraciones iniciales de los familiares de Susie en los que mencionaron que la chica había conocido a un supuesto hombre que la hostigaba. Basados en eso, los detectives buscaron información de delincuentes sexuales que habían sido liberados para el año en que la chica desapareció. En medio de las pesquisas descubrieron que John había sido puesto en libertad de su albergue penitenciario tres días antes de que Susie desapareciera. Dicho albergue quedaba a poco menos de dos kilómetros de la oficina de la agencia inmobiliaria en la que trabajaba la joven. Según los registros, a John se le permitía salir durante el día para trabajar en una compañía de utilería teatral en Acton. También podía viajar a Bristol los fines de semana. Cuando los detectives interrogaron a sus excompañeros de albergue, dijeron que John recorría los bares del suroeste de Londres bebiendo mucho en busca de sexo. Se vestía con trajes elegantes y se hacía pasar por un exitoso hombre de negocios, cuando en realidad financiaba su vida mediante pequeños robos y fraudes de chequera. Según las nuevas investigaciones, John fue liberado bajo fianza del albergue el viernes 25 de julio de 1986. Esa misma noche, Susie fue a un bar que también era frecuentado por el sujeto, donde dejó olvidadas varias pertenencias, entre ellas un diario, una chequera y algunas tarjetas. Alguien que se hizo pasar por policía llamó a la inmobiliaria donde trabajaba la chica alegando tener su chequera. A la oficina también llegaron rosas rojas de manos de un admirador misterioso. Un hombre que encajaba con la descripción de Johnny fue visto mirando por la ventana de la agencia inmobiliaria el domingo 27 de julio, es decir, un día antes de que la vendedora desapareciera. Para la policía estaba claro que alguien había estado monitoreando los movimientos de Susie y sabía dónde trabajaba y dónde vivía. Todo apuntaba a John. Al ser interrogado por los nuevos investigadores, el hombre no tuvo coartada para los días posteriores a su salida de la cárcel y convenientemente no recordaba dónde estaba, a pesar de tener un recuerdo impecable de otros hechos de la época. Los detectives también descubrieron que a John le llamaban Keeper en el albergue. Algunos excompañeros dijeron que tenía ese apodo porque le encantaba desayunar pescado y pasaba gran parte del día durmiendo, mientras que otros aseguraron que el sobrenombre se debía a su preferencia por usar corbatas anchas estilo Keeper. Ya corría el año 2000 y el nuevo equipo a cargo del caso había logrado avanzar en varias pistas. Además de esas evidencias circunstanciales que les detallamos también tenían la huella de grasa hallada en el auto de la agente inmobiliaria, la cual había sido preservada por los peritos que llevaron a cabo la investigación inicial. Pero se encontraron con un dilema. Si bien los expertos podían intentar obtener un perfil de ADN de ella, advirtieron que había muy poco material biológico. En consecuencia, al intentar obtener dicho perfil, la destruirían completamente. Ya no habría segundas oportunidades para determinar a quién pertenecía y con ello se esfumaría la única evidencia que podía probar que John era el criminal. Tomando en consideración el enorme riesgo, el detective a cargo decidió no realizar la prueba y siguió conservando la huella con la esperanza de que los avances en la ciencia forense funcionaran en los años posteriores y les permitieran identificar al delincuente. Al no poder usar la única evidencia física que tenían para demostrar que John era el responsable, los oficiales continuaron buscando más pruebas que lo incriminaran. En medio del trabajo, los agentes descubrieron que se había cometido un error en la investigación inicial al publicar en los medios una fotografía de Susie con el cabello oscuro, cuando para el momento de su desaparición se lo había teñido de rubio. Al darse cuenta de esto, enviaron una fotografía de la chica rubia a los medios para pedir apoyo a la ciudadanía sobre nueva información relevante para el caso. Esa estrategia funcionó y entre las nuevas pruebas recopiladas se encontraba la declaración de un corredor que vio a una mujer rubia forcejeando con un hombre en un auto que se creía era un BMW negro con volante a la izquierda cerca de donde fue abandonado el Ford Fiesta de Susie. El testigo aseguró que a pesar de los años transcurridos lo recordaba muy bien porque casi lo atropellaron ese día. Esto fue significativo ya que Young era dueño de un BMW con volante a la izquierda el cual presuntamente usaba para cometer delitos con un compañero de prisión. Sin embargo en medio de las pesquisas también se encontró que según algunos registros el sujeto había adquirido ese auto en 1987 es decir un año después de la desaparición de Susie. Ante este revés los agentes continuaron buscando indicios que relacionaran el caso de la joven agente inmobiliaria con los crímenes anteriores de Young y descubrieron un dato muy curioso. Cuando el sujeto fue arrestado por el ataque fatal contra Shirley el automóvil de la chica fue descubierto escondido y repintado en el garaje de Young con una placa que decía SLP386. La policía creía que esa matrícula podía referirse a Susie Lamplug y 1986 el año de su desaparición. Para el criminólogo Barry D era una extraña referencia subliminal y creía que el número 386 posiblemente sugería una tercera víctima de 1986. Cuando los detectives le preguntaron a Young si entendía el significado de la matrícula inmediatamente advirtió que podía verse como una referencia a Susie pero afirmó que eligió las letras al azar. Señaló que le había comprado el auto a un hombre de negocios de Bristol que era responsable de los ataques fatales contra Shirley Susie y otra chica. Aunque en algún momento del interrogatorio el sujeto reconoció que él era un reconocido hombre de negocios de Bristol inmediatamente se retractó y terminó la entrevista. Alternativamente la policía también pensó que se podía tratar de las coordenadas de un mapa ya que esto coincidía con una ubicación muy cerca de Norton Barracks el lugar señalado en 1990 por una ex novia de Young quien había dicho que allí podría estar el cuerpo. A pesar de que ese sitio ya había sido rastrillado años atrás en diciembre de 2000 se hizo una nueva búsqueda. Esta vez fue muy intensa duró cinco días y en ella participaron más de 30 oficiales. Los peritos buscaron dentro y alrededor del antiguo sitio del cuartel en una fábrica de ladrillo cercana pero al igual que la vez anterior no hallaron absolutamente nada. Sin darse por vencidos en febrero de 2001 oficiales de la policía metropolitana volvieron a registrar el lugar pero dos meses después se dieron cuenta de que era posible que los cuarteles nombrados fueran en realidad los ubicados en los marines reales de Norton Maynard a casi 13 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Shirley. Ese mismo mes un compañero de celda de Young les dijo a los oficiales que el sujeto les había confesado que el cuerpo de Susie podría estar enterrado en el patio de la casa de su madre Sheila en Sutton Caulfield. El lugar también fue chequeado pero los oficiales no excavaron ni realizaron una búsqueda extensa de la casa. Para ese momento de la investigación los detectives creían que Susie había sido raptada en su propio auto y luego transferida a otro. Entonces existía la posibilidad de que el ADN de Young estuviera en el vehículo de la joven. Según las investigaciones iniciales la policía había hallado un ticket de pago y exhibición que probaba que Young estaba en Bournemouth en 1986. Algo que la policía desconocía anteriormente era que el sujeto tenía acceso a un Ford en el momento en que la joven desapareció. Los detectives descubrieron el Ford en un depósito de chatarra. Tras analizarlo las pruebas de ADN indicaron que tanto Young como Susie habían estado en ese vehículo. Basados en todas las evidencias que tenían para mediados de 2002 los investigadores enviaron un nuevo expediente al CPS la institución que desde 1986 se encargaba de determinar en nombre de la corona si había pruebas suficientes para procesar a un sospechoso. Sin embargo, pese a que la fiscalía de la corona estuvo de acuerdo en que la nueva investigación policial había sido excelente y exhaustiva, finalmente en noviembre de ese mismo año decidió que no había suficientes evidencias para acusar a Young del crimen de Susie. El informe oficial de la fiscalía refirió que, a pesar de la evidencia de ADN que demostraba que tanto Young como la joven habían estado en el mismo auto Ford, no se podía demostrar, más allá de una duda razonable, que hubieran estado al mismo tiempo en dicho vehículo. Después de que el CPS rechazara su intento de acusarlo, los detectives de casos sin resolver nombraron a Young en una conferencia de prensa como el principal sospechoso del rapto y fallecimiento de Susie. Ante este anuncio, Young se quejó a través de sus abogados de que la policía lo había nombrado públicamente y, de nuevo, negó haberle quitado la vida a Susie. Su representante legal se mostró en desacuerdo con lo que calificó como la falta de presunción de inocencia y agregó que el servicio penitenciario había retenido cartas que su cliente había intentado enviar a los periódicos nacionales sobre las acusaciones. Para los padres de Susie esto fue devastador, ya que a pesar de que tenían la certeza de que el sujeto había sido el responsable de la desaparición de su hija, no podían hacer nada en su contra. Aunque consideraron iniciar una acción civil contra Young, finalmente decidieron no hacerlo, ya que, debido a su condena, jamás saldría de prisión. La frustración por no hallar justicia para su hija causó estragos en la salud de Diana, a quien en 2003 le diagnosticaron Alzheimer y tiempo después sufrió un derrame cerebral, el cual destruyó totalmente su sistema de retransmisión de memoria, lo que significaba que no recordaba los hechos. A raíz de eso, su esposo Paul se retiró de la organización benéfica creada meses después de la desaparición de su hija, la cual había dirigido durante casi dos décadas. Tomó esa decisión para poder cuidar a su esposa. Por su parte, los detectives no se dieron por vencidos y continuaron las indagaciones para tratar de hallar nuevas pistas que demostraran la culpabilidad de Young. Pero hubo un giro en 2008. El caso de Susie volvió a ser tema de debate público luego que los agentes dieron a conocer que estaban investigando a otro presunto sospechoso. Se trataba de un hombre llamado Steve Wright, quien había sido condenado ese mismo año por los ataques en los que perdieron la vida cinco prostitutas en Ipswich. La policía descubrió que Steve había sido mayordomo en el mismo barco en el que Susie había trabajado como esteticista en 1982. Sin embargo, no hallaron una base sólida para continuar la investigación y un alto mando de la policía describió el vínculo como especulativo. A pesar de los múltiples intentos de Young de apelar por una reducción de su condena, ese mismo año, 2008, un juez falló en contra alegando que sus crímenes involucraban un grado significativo de planificación y premeditación y no había ningún factor atenuante real para reducir su sentencia. Dos años después, en agosto de 2010, los investigadores volvieron a buscar en un campo a cinco kilómetros del patio de la casa de la madre de Young en Worcestershire. Este rastreo se hizo luego de que un testigo recordara haber visto un montículo de tierra allí en 1986, cuando era un adolescente. La policía utilizó un radar de penetración terrestre y cavó trincheras al costado de la carretera. Al mismo tiempo, buscaron en el bosque de Quantuck Hills, donde se encontró el cuerpo de Shirley, pero el esfuerzo resultó infructuoso. Al año siguiente, en 2011, la madre de Susie, Diana, falleció a los 75 años de edad a consecuencia de su derrame cerebral. Siete años más tarde, en agosto de 2018, a los 87 años de edad, falleció el padre de la chica, Paul, a causa de la enfermedad de Parkinson. Para sus otros hijos, Richard, Lizzie y Tamsin, los decesos de sus padres significaron un dolor muy grande y una gran frustración, pues ninguno pudo ver que se hiciera justicia para Susie. A pesar de que ya habían transcurrido más de tres décadas de la desaparición de la joven, las autoridades no se daban por vencidas. Deseaban encontrar su cuerpo al menos para que sus hermanos pudieran darle un cierre a ese proceso de tantos años. Empeñados en eso, en octubre de ese año, los agentes de policía regresaron a la casa de la madre de John para hacer una búsqueda más amplia. Desmantelaron en el garaje y levantaron el cemento del piso, mientras también investigaban el jardín trasero. Después de dos semanas de registrar el lugar, la policía metropolitana confirmó que no se había recuperado ninguna evidencia. Para el año 2020, salió a la luz un documental que reveló un grave error en la investigación del caso. Al parecer, los detectives habían ignorado el testimonio de un hombre llamado Dave, ya fallecido, quien dijo que creía haber visto a John arrojar un gran baúl con ruedas en el canal de agua Grand Union, al oeste de Londres, tres días después de la desaparición de Susie. En dicho documental, el detective retirado Jim Dickey, quien dirigió la nueva investigación del caso hasta 2006, advirtió que había sido un error garrafal, que la comisaría de policía de Brentford no hubiera informado sobre ese testimonio a los nuevos investigadores, ya que, de haberlo hecho, quizás se hubiera podido recuperar un cuerpo. Sin embargo, para justificar el error, la policía metropolitana dijo que la extensión de agua donde el testigo dijo que vio arrojar algo fue registrada durante una investigación paralela sobre otro crimen ocurrido en 2014, pero no se encontraron restos humanos. Cuando habían transcurrido 36 años de la desaparición de Susie, en junio de 2022, se informó que John Cannon estaba en su lecho de muerte y recibía cuidados paliativos en la prisión Full Sutton en East Yorkshire. Sin embargo, el hombre pareció superar la crisis de salud y para mediados de 2023, su nombre volvió a ocupar los titulares de la prensa, pues se acercaba la fecha en la que podría solicitar su libertad condicional. Ante el temor de que el sujeto saliera de prisión, la policía metropolitana volvió a investigar el caso de Susie, después de anunciar nuevas oportunidades gracias al avance de las ciencias forenses. En una terrible carrera contra el tiempo, los agentes revelaron que luego de casi 37 años, los científicos podrían extraer ADN de la huella grasienta hallada en el espejo del auto de Susie, para finalmente poder identificar a quién la raptó y le quitó la vida. Pero no se anunció ningún resultado. Para el detective Jim Dickey, la perspectiva de la liberación de John era casi impensable, ya que el sujeto era un delincuente sexual en serie y un criminal. Afirmó que, de ser liberado, ninguna mujer estaría segura en las calles del Reino Unido. Señaló que, a pesar de los años transcurridos, él no perdía la esperanza de que, con los avances tecnológicos, se pudiera determinar la identidad del hombre que puso fin a la vida de Susie. En tal sentido, el criminólogo y autor Christopher Berry D, quien había escrito varios libros sobre John y recibió alrededor de 50 cartas de él, también se pronunció en contra de su liberación. A su juicio, no se podía curar la psicopatía, por lo que instó a la Junta de Libertad Condicional a que lo mantuvieran en la cárcel. Por su parte, Tony Cannon, de 62 años, hermano de John y el único familiar que quedaba con vida, ya que sus padres y su hermana habían fallecido años atrás, aseguró que no quería tener nada que ver con él. En septiembre de 2023, John se enfrentó a una audiencia de libertad condicional después de cumplir su condena mínima de 33 años y 214 días. Un mes después, el 9 de octubre, la Junta consideró que era demasiado peligroso y se negó a ponerlo en libertad y a trasladarlo de su actual prisión de categoría A a condiciones abiertas. La misteriosa desaparición de Susie Lamplug, una joven exitosa con un futuro prometedor, cautivó la atención del público durante décadas, dando lugar a numerosos documentales televisivos, en los cuales se analizó la evidencia, se investigó a los posibles sospechosos y se intentó arrojar luz sobre la búsqueda permanente de respuestas. En los últimos años, el caso ganó renovada atención con la emisión de documentales como La desaparición de Susie Lamplug y El misterio de Susie Lamplug. Hasta el momento en el que hicimos este video, a inicios de 2024, la policía metropolitana dijo que seguía comprometida con la resolución del caso y constantemente emitía llamados a cualquier persona con información a presentarse y a ayudar a desentrañar el gran misterio. El legado de la fundación de Susie sirve como recordatorio de la importancia de la seguridad personal y la necesidad de continuar los esfuerzos para proteger a las personas de la violencia y la agresión. El trabajo continúa brindando apoyo y educación para evitar que ocurran tragedias similares en el futuro. Aunque su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver, la determinación de encontrar la verdad brilla intensamente. Con los avances en tecnología forense y el interés público continuo, existe la esperanza de que algún día finalmente se revele la verdad para que Susie reciba la justicia que tanto se merece. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. Chau.